Amigos, hoy los invito a visitar una granja educativa en Liverpool, vamos a conocer algunos animales, interactuar con ellos, acariciarlos y darles de comer. Bueno, acá llegamos, vamos a ir a comprar la entrada y también algo de alimento para los animales. La entrada me salió 4 libras y me gasté 2 libras más en alimento para los animales, me dieron este sticker que demuestra que pagué y no me colé. En la entrada nomás hay una cafetería donde la gente puede ir a comprar comida y bebidas. La verdad es que el lugar está bastante concurrido, parece que es una propuesta interesante sobre todo para la familia. Está lleno de niños debido a que están de vacaciones. Los nenes no solo pueden ver los animales sino que también hay espacios para sentarse a comer y estar en familia. Lo primero que viví fue un corral con gallinas, fui entusiasmado a darles de comer pero debido a que hay tanta gente que las alimenta no me dieron tanta atención. Acá hay más gallinas en este gallinero, miren esa que está parada arriba del bebedero, una cosa de locos. Lo bueno es que tienen mucho espacio y mucho verde para pastar. También tienen suficiente agua, se ve que los tienen bien a los animales. Recién había una gallina que parecía enferma y al toque vino uno de los encargados a revisarla. Este es el sector de los conejitos, por lo que puedo reconocer estos dos son Holland Lop y el que está allá atrás es alguna raza de enano. Bueno, acá están las cabritas, creo que son mis animales favoritos de la granja. Son las que más se prestan para las caricias y vienen a comer de mi mano. Mientras las alimentamos les comento algunas curiosidades. Las cabras tienen visión panorámica, cuentan con pupilas rectangulares que les permite tener una visión de casi 360 grados. De esta manera pueden detectar a sus depredadores fácilmente. Bueno che, no se peleen. También se caracterizan por su memoria y socialización. Son animales muy inteligentes, pueden recordar la ubicación de alimentos, rutas y también forman lazos fuertes con otras cabras e incluso con otros animales. Obviamente voy a tener cabras el día que tengo una granja. No sé si sabían, pero además tienen múltiples estómagos. Como otros rumiantes, las cabras tienen un sistema digestivo complejo con cuatro compartimentos en el estómago. De esta manera pueden digerir materiales fibrosos vegetales de forma muy fácil. Las cabras son naturalmente curiosas y van a explorar su entorno utilizando su lengua y labios. Por último les dejo un dato curioso y es que la domesticación de las cabras es una de las más antiguas. Fueron de los primeros animales que los humanos criaron para obtener leche y carne. Intenté darle de comer a las alpacas pero parecían estar más interesadas en comer pasto. Se ve que les cortaron el pelo hace poco porque así deberían verse las alpacas con pelo largo. Básicamente las achuraron, pobres. El tema es que necesitan que se les corte el pelo más o menos una vez al año, así que se ve que acá aprovecharon que es verano para cortarles. Si no se les corta el pelo, en climas cálidos pueden sufrir mucho las altas temperaturas. Además también les puede traer problemas de infecciones cutáneas debido a la acumulación de la suciedad y humedad en la lana. Acá surge la pregunta de cuál es la diferencia entre alpaca y llama. Así que vamos a destacar dos características. Primero es el tamaño, las llamas son más grandes y pesadas. Y segundo el pelaje, la lana de las alpacas es más suave que el de las llamas. Ustedes sí que la pasan bien, ¿eh? Metieron picnic nomás. También hay ovejas, bastante simpáticas, ¿eh? Compiten con las cabras. Las ovejas son sociales y prefieren vivir en grupos. Este comportamiento gregario es una defensa natural contra los depredadores. Su tendencia de seguir un líder está ligada con este instinto social. Si hablamos de las ovejas tenemos que hablar de su lana ya que es una de las fibras naturales más utilizadas en el mundo. Existen varias razas y cada una produce un tipo de lana distinto. Esta particularmente es un poco más tímida, es súper interesada ya que se acerca solo por la comida. ¿Qué onda? ¿Te gusta lo que te traje? ¿Está rico? Bueno, estos son los corrales de las ovejas y ahí en el fondo está su casita para que se puedan refugiar cuando hace frío y a la noche. Y ahí tienen sus bebederos, no le falta el agua, así que 10 puntos. Aquellas de allá parecen no necesitar comida porque no quisieron acercarse y ya están trasquiladas. Acá hay algunas gallinas más. Ah, pero qué elegante ese plumaje, que es un concurso de belleza. Este es el sector más fachero de la granja sin lugar a dudas. Bueno, les presento a las vaquitas, miren qué bonitas que son. Bueno, parecen no estar muy contentas con nuestra presencia. Pero claro, acá hay comida para todos. ¿Vos te pensabas que yo te iba a dejar sin comida vos? Sí, para vos también hay, acá tenés, dale. Bueno, llegamos al sector patos. Ustedes se preguntarán qué hacen los patos metiendo el pico en el barro. Ese comportamiento está relacionado con la búsqueda de alimento. Los patos tienen unas estructuras especiales en el borde de sus picos llamadas lamelas, que son unas pequeñas placas como peines. Al abrir y cerrar el pico, ellos filtran el agua y el lodo y atrapan las partículas de alimento expulsando el agua y el sedimento no deseado. Así que no lo hacen de sucios, no lo juzguen, simplemente están buscando comida. Miren estos chanchitos tranquilos tomando sol. Bueno, estaban tranquilos hasta que llegaron estos niños a tirarles comida y los alborotaron. Averigüé quién era el padre y bueno, no hubo que hacer análisis de ADN ya que son todos muy parecidos a él. Esa sería una de las madres, ya que por lo que escuché había dos camadas juntas. Amigos, espero que les haya gustado el recorrido. Pronto visitaremos nuevos lugares para aprender juntos sobre los animales. Si les gustó el video no se olviden de darle like, compartirlo y también suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima.